Primero, felicitar a Nacho y a Toluca por la victoria, sobre todo por el ambiente vivido en el estadio. Fue muy agradecedor. Hace mucho placer poder jugar en este ambiente, lo hemos pasado muy bien. Creo que hemos visto un partido animado, en las dos partes. Toluca jugó mejor en la primera parte, tuvo mejores ocasiones que nosotros. Nos costó un poco encontrar el ritmo, seguro por la altura también, firman los jugadores. Más avanzó el partido, mejor hemos jugado y creo que en el segundo tiempo tuvimos alguna ocasión más clara para poder marcar. Nos faltó concretizar mejor, buscar más los tiros a puerta, pero creo que fue un partido animado otra vez. Gracias a la gente, como nos acogió, lo hemos pasado muy bien. Las preguntas, por favor. Gracias. Por acá Gerardo, buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Qué impresión te deja el Toluca y la cara que mostró esta noche? En líneas generales, me gustó la manera de jugar. Positiva con el balón, jugadores técnicos, bien puestos en el campo, gente con velocidad. Creo que tiene un equipo bien armado. Realmente es difícil, en un partido amistoso, sacar todas las conclusiones. Profesor Mane, Hermenio Fernández de Azteca Deportes. Profe, ayer en la conferencia nos daba unas pequeñas pistas de un jugador mexicano. Por descarte, podría ser Diego Lainez. Si en el caso de que fuera Diego, ¿han tenido alguna comunicación con el Betis? ¿Ya han tenido algún acercamiento? Muchas gracias. No, comentaba que hay jugadores mexicanos en Europa que son muy buenos. No dije ningún nombre. No tengo ninguna indicación absoluta. No puedo confirmar nada de estas cosas. Profe, buenas noches. Andrés González de Azteca Estado de México. De la experiencia de la que hablaba, de ver a Toluca, el ambiente del estadio, ¿qué es lo que más le gustó? ¿Qué dice su equipo, el plantel? ¿Qué es lo que más disfrutaron de este compromiso? En el día de hoy, muy agradecidos primero de visitar la fábrica de la Bayer. Estuvimos por la tarde allí con los colaboradores. Lo hemos pasado bien. Pero hoy, naturalmente, un estadio impresionante en el centro de la ciudad con gente muy amable, gente muy alegre, mucha animación. Nos encantó. Naturalmente, al ser un partido amistoso se puede animar un poco más que un partido oficial, pero yo creo que eso ayudó para que el partido sea un poco más alegre. ¿Preguntas más? Buenas noches, señor Gerardo Oceane, Jesús Humberto López de ESPN. De lo que pudo apreciar en estos 90 minutos, escasos 90 minutos, ¿cuáles son las diferencias palpables entre el fútbol de Alemania, de la Bundesliga y de la Liga MX, el fútbol mexicano y el fútbol alemán, y cuáles pudieran ser sus semejantes? Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Bueno, me parece que hay jugadores más técnicos en el espacio reducido. Naturalmente, hoy se ha jugado prácticamente sin contacto físico. No hubo muchas faltas, no hubo muchas disputas. Eso sería un nivel mucho superior, donde se juega con más agresividad, con más choques, con más juego aéreo. Yo creo que ahí podría sufrir el Toluca un poco más, a lo mejor, que en el día de hoy, ¿no? Que no era partido tampoco para ir a la disputa, ¿no? Gerardo, buenas noches, Blanca Ríos de Fox. Preguntarte, además de las exigencias por el tema de la altura, en cuanto a juego, ¿qué crees que tus jugadores pudieron rescatar de este partido? Que si bien es amistoso, pues el jugar en condiciones diferentes a las que están acostumbrados, pues siempre puede ser algo que sume para tu equipo. Ya le hemos hablado antes del partido, ¿no? Jugar en otro continente, contra otra cultura de fútbol. Hemos jugado el sábado a un partido muy importante para acabar bien, con muchas emociones, un viaje largo. Sabíamos que íbamos a llegar un poco tocados físicamente. Importante que nadie se haya lesionado, ni de nuestro equipo, ni del equipo de casa. Sí, yo creo que siempre se puede tirar alguna cosa, porque hemos fijado bien en detalles ya de calentamiento, cómo trabajan, cómo se mueven. Es un partido que volveremos a ver y siempre se puede sacar alguna conclusión también sobre nuestros jugadores. Buenas noches, Leonardo Villalpando, de 13 Deportes. El mercado mexicano, ¿qué tan complicado, qué tanto se conoce justamente en la Bundesliga? A pesar que ha habido algunos mexicanos ya en esta liga, pero realmente, ¿cómo se observa? ¿Cómo se ve el mercado mexicano para ustedes, los estrategas, allá en Europa? Naturalmente, todos los clubes grandes tienen scouts. En Sudamérica, en Centroamérica, en México, en el Norteamérica. Es un mercado que hay que seguir. Sobre todo, el interés está puesto mucho en jugadores jóvenes, con potencial de mejorar en los próximos años. Buenas noches, profesor Irving Campos, para Podium Deportes. Preguntarle, si bien Ignacio Ambriz y usted están enfocados en sus equipos, ¿usted le abriría las puertas al fútbol mexicano a dirigir en algún equipo? ¿Y por qué no pensar en el Deportivo Toluca? Gracias. Bueno, yo creo que los dos entrenadores tienen ahora mismo un club. No hay que pensar en otra cosa, mientras uno tenga trabajo. Sabemos que en este... Bueno, yo creo que un entrenador lo que le gusta es entrenar. De mi parte, hay disposición para conocer otros países, otras culturas, pero al día de hoy es muy difícil hablar cuando estás concentrado con tu equipo. Yo creo que el entrenador Toluca ya hizo su experiencia en España. Tuvimos una buena charla. A lo mejor nos volveremos a ver, porque puede haber a lo mejor una posibilidad de visita. Lawera. Sí. La manera incluso me gustó. continued. Crafo. Crafo.